bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente en el día de ayer anuel doble a se encontraba en concierto donde vimos a yaylin la más viral muy contenta hasta que anuel cantó bebecita bueno mi gente para nadie no es un secreto que anuel doble a estuvo momento hermoso con la colombiana y yaylin la más viral no se puede molestar porque anuel diga bebecita en su concierto pero vamos a ver este vídeo donde yaylin la más viral se enoja porque anuel dijo bebecita en pleno concierto es que tu eres una diablo dentro de una mujer y cuando se comenzó tu viejo y ahora me hiciste bebecita en pleno concierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!